Cuba celebra hoy el Día del Instructor de Arte en homenaje al natalicio de la profesora Olga Alonso, quien fue un ejemplo al interior de la organización juvenil. Este movimiento se desarrolló de forma paralela a la épica campaña nacional de alfabetización y sentó las bases para la defensa de los valores estéticos trazados por la política cultural de la revolución. Con la llegada de los instructores de arte se consolida la escuela como institución cultural más importante de la comunidad. Los resultados de su labor se reflejan en la familia y el trabajo con estos profesionales se proyecta desde el vínculo con el resto de las instituciones sociales de la comunidad. De esta forma se fomenta el movimiento de artistas aficionados en el país. Durante la jornada que conmemora la inauguración de la Brigada José Martí en la década de los años 90 por el comandante en jefe Fidel Castro, se realizará un tuitazo en las redes sociales con la etiqueta Mi Brigada está aquí y mensajes dedicados a enaltecer el noble trabajo de sus miembros. Hoy existen en Cuba más de 12.000 instructores. De ellos, cerca de 11.000 integran las Brigadas José Martí con una notable labor en las comunidades desfavorecidas. Alien Armas Enríquez, Notisur.